La intervención del asambleísta Carlos Falqués, proponente de este proyecto de resolución con la intervención del legislador Almeida, se cerró el debate del mismo. Y yo tengo entendido que esto es bueno que podamos coincidir en muchas cosas. De pronto no coincidimos más allá de que su criterio en cuanto a la apertura comercial. Dijo algo que me parece justo. Hay que chequear si nos conviene o no nos conviene. Yo creo que sí nos conviene abrirnos al mundo. Si conviene uno de los países más poderosos económicamente como Estados Unidos tener acuerdos comerciales, donde vuelvo a repetir, antes vendíamos hasta el 29, 30 por ciento del porcentaje de nuestra producción banalera. Ahora no llegamos ni al 10 por ciento. Yo quiero agradecerle a César, por supuesto, más que la amistad, un hombre identificado con el sector productivo, una pesca más allá de nuestra vida y querida amistad. Está consciente de un hombre conocedor profundo de la importancia del sector agropecuario, lo que representa al oro del país. Y por supuesto, a Carlos Zambrano, un equipo de sus familias, gente dedicada a la actividad agropecuaria, que sentimos como que siente más que falquero 720 mil habitantes que son parte de esta provincia del oro, para calmo y para todos los que le han. Y para usted, señora presidenta, por esta gentileza, que más que un favor es un acto de justicia. Y termino diciendo algo más que por el espacio de tiempo. Hace unos días, dos veces nos hemos reunido con el señor ministro de Recursos Naturales. Dos veces. Él se ha comprometido a venir a calor. ¿A qué? Compañeros legisladores y ecuatorianos. A reactivar la producción del gas del campo amistad que nosotros luchamos para que viniera el 2002 hacia esta provincia en la que Gustavo Noguá, como presidente, inauguró este proceso de explotación e industrialización del gas del Golfo. Vino del campo amistad en sector de Bajo Alto, provincia del oro. No fue a Guayaquil o no fue a Guayaquil por la distancia, como 170 kilómetros. Pero vino el campo amistad porque está en la plataforma marítima de la provincia del oro. Ese es un reloj importante y le hemos dicho con absoluta claridad al señor ministro de Recursos Naturales. Tengo entendido que el señor presidente de la República conoce como le hicimos llegar nuestra comunicación, compañero legislador. Hay que reactivar. Tenemos gas en el campo amistad. A 40, 50 kilómetros hacia el sur. En Perú hay dos plataformas sacando gas. Acaban de encontrar gas en la frontera de Ecuador con Colombia. Cerca de Tumaco. Entonces, vamos a importar gas sin vergoncería. Parte de una magia que no tiene razón de ser. Aquí hay gas en el Ecuador. Gas que nos va a dar energía eléctrica. No menos de 400 megavatios para reactivar al sector productivo, al sector minero, al sector madrador, sector caballero, sector industrial del sur del Ecuador. La que se incluye inclusive la provincia de Azuay, Zamora, Loja, el oro. Eso hay que ir. Y el señor ministro de Recursos Naturales se ha comprometido en venir al oro, pero venir para decir que lo mismo que me dijo en la comunicación es que le hemos discutido que hay que apoyar al sector minero, hay que apoyar al sector agropecuario, sí, a través de la energía eléctrica para reactivar esta producción del gas. Señora presidente y señor legislador. Este es un reloj importante de la economía que el oro va a beneficiar al desarrollo nacional del país. Muchas gracias señora presidenta y aspiramos que la gentileza de los señores legisladores pues demuestre, no es cuestión de más cariño, menos cariño al oro. Nosotros no estamos para mendigar cariño ni afecto. Estamos para exigir los derechos que le corresponden históricamente a una provincia mantenedora de la economía ecuatoriana. Somos una de las cinco provincias que no somos deficitaria. Y esto es exhorto, como lo ha hecho Lucho, como lo ha hecho César, como lo ha hecho Carlos, como ha hecho Salvador. Son solicitudes de qué? No de cualquier, de cualquier otro legislador que represente a su provincia, pues. Si no, carajo, qué es lo que vamos a quedar en ver lo que está pasando con pasividad de la situación económica en una provincia como el oro? Banano, cacao, café, camarón, minería, comercio, pesca. Eso es lo que estamos pidiendo. No es que no queremos pagar los compromisos fiscales. Sí los queremos pagar. Lo que estamos planteando es que no den dos años de espacio frente a estos problemas de la pandemia que lanzó a fines, a fines de febrero o marzo del 2020, que se ha continuado en este año y que por desgracia este delta que ingresó por Guaquillo, por el sur del Ecuador, ha ocasionado un grave problema socioeconómico a Machado y al oro. Lo que estamos pidiendo es que se nos postere simplemente 24 meses para cumplir con todos los compromisos tributarios, fiscales. No estamos diciendo que no. Nunca hemos dicho no. Siempre hemos pagado nuestros impuestos. Hemos sido devotos en la responsabilidad y en la solidaridad con el Ecuador. ¿Cuántas veces se le ha pedido el apoyo al sector productivo de esta provincia? Ahora lo pedimos, no como favor, sino como un derecho. Y muchas gracias, señora presidenta. Y gracias, compañeros legisladores. Buenas noches a todos. Buenas noches, Ecuadoriano. Señor secretario, por favor.